Hice cosas que comúnmente no hago para verte sonreír Quise ser mago y sacarme del sombrero un te amo un te quiero Y ponerlo en tu boquita porque hace mucho tiempo no me dices eso por eso Es más fácil que me vaya de tu vida para no ponerme al tú por tú contigo Si no quieres o no puedes esforzarte para ser feliz conmigo pues que te digo Si mi mitad no es tu mitad la despedida puede ser hoy Pero dime la verdad quien hizo esto porque tú no eras así Si tú sentías algo por mí dime que sí para no sentirme utilizado Si mi mitad no es tu mitad es mejor decir adiós porque es feo cuando veo Que tus ojos no me miran como antes y cuando las personas vienen amantes Se comportan, se comportan como tú Si mi mitad no es tu mitad Si mi mitad no es tu mitad Pero dime la verdad quien hizo esto porque tú no eras así Si tú sentías algo por mí si tú sentías algo por mí Si tú sentías algo por mí dime que sí para no sentirme utilizado Si mi mitad no es tu mitad es mejor decir adiós porque es feo cuando veo Que tus ojos no me miran como antes y cuando las personas vienen amantes Se comportan, se comportan como tú